Bienvenidos a Romelina lo explica todo, para esta semana les traigo la reseña de la Feria de las Vanidades escrito por William Zachary, así que empecemos. Este clásico fue escrito por el inglés William Zachary y fue publicado por entregas entre 1847 y 1848. La historia comienza presentándonos a un par de amigas que están dejando la escuela de señoritas para entrar en su nueva vida de adultas. Una es Amelia Sidley, que es una chica muy amable, muy cariñosa y muy querida por todos. Y ella pertenece a una familia acomodada de mercaderes. Ella va a dejar el internado, esta escuela, para empezar a vivir otra vez con su familia en lo que se casa. Y en su hogar la van a estar esperando obviamente sus padres, pero también su hermano, que es un recaudador de impuestos en la India. Así que tiene un puesto muy importante y tiene mucho dinero. Pero también la va a estar esperando un guapo joven llamado George Osborne, que es su prometido desde que ellos son niños. Siempre han tenido este matrimonio arreglado por parte de sus padres. Y pues ellos al parecer están enamorados, así que también se van a casar no solo por interés, sino también por amor. Y por el otro lado tenemos a Rebecca Sharp o también conocida como Becky por sus allegados. Y ella es una huérfana que fungía como maestra de francés en esta escuela para señoritas, para pagar su estancia y sus otras clases. O sea, ella era alumna y maestra al mismo tiempo. Su madre era francesa de nacimiento y una cantante de ópera y su papá era inglés, pero era un pintor que no tenía mucho dinero. Lo que sí es que este señor le enseñó a Becky a sacar provecho de todas las personas que pudiera, de todas las situaciones. Y como Becky ya no aguanta su vida como maestra en esta escuela porque no le cae muy bien a la directora del colegio, decide tomar una posición como institutriz dentro de una familia rica, pero que viven en una zona rural. Pero antes de que Becky entre a este nuevo trabajo, Amelia como se siente muy mal por ella de tener que separarse y como es su amiga y bueno, no quiere dejarla ir todavía, decide invitarla a su casa a pasar una semana para que conozca a su familia y para que estén unos días juntas. Y con esta visita va a ser como Becky va a empezar su carrera para conseguir esposo. Y no cualquiera porque Becky está buscando a alguien que tenga una buena posición económica, ya que pues ella no cuenta con nada de dinero, ni título, ni nada, nada que pueda ofrecer. Así que bueno, ella está esperando encontrar una buena oportunidad para casarse porque si no va a tener que ponerse a trabajar. Y por el otro lado vamos a ver cómo Amelia se va a embarcar en las garras del matrimonio arreglado. Realmente esta es una descripción muy general de solamente de cómo empieza la novela. Porque la historia en realidad abarca largos periodos de la vida de ambas protagonistas, desde que son jóvenes en busca de matrimonio hasta que ya son mujeres casadas y después como madres. Pero cada una va a tomar estos caminos a su manera. Ya que Becky podría considerarse que es como una trepadora social, porque la pobreza le ha enseñado cómo utilizar sus encantos a su favor para obtener todo lo que quiere, lo que necesita, los lujos que tanto desea. Así que va por la vida cometiendo muchas estafas y fechorías, sin importarle el daño que le hace a la gente que la rodea. Mientras que Amelia es todo lo contrario, es una mujer abnegada que vive cegada por el amor y el pasado. El camino de estos dos personajes se va a cruzar en varias partes de la novela, pero Zachary también nos va a introducir a otros personajes que van a influenciar la vida de estas dos amigas. Tal es el caso de la familia Crowley, que es la familia con la que va a empezar a trabajar esta Becky, Joe Sidley, que es este rico recaudador de impuestos de la India. Por otro lado, también tenemos al prometido de Amelia, que es George Osborne. Y así vamos a ver a gran cantidad de personajes, amigos y conocidos de las diferentes sociedades en que se mueve cada una de estas mujeres. Y me gusta que el autor se extienda al contarte acerca de los personajes secundarios, ya que necesita explicarte quién es quién en este mundo para que entendamos mejor el contexto. Y así también el peso de cada persona, de cada personaje, así como de sus opiniones incluso. Y todo esto para que, bueno, la trama se vaya desarrollando sin problemas, ¿no? Para que vayamos entendiendo las nuevas dificultades que van a tener estas mujeres. En su libro, Zachary hace una sátira, una crítica de la sociedad de principios del siglo XIX, aunque el libro en realidad fue escrito en plena edad pictoriana. Así que el tiempo en el que sucede la historia, más o menos, tiene que ver con, por ejemplo, las novelas de Jane Austen, como esos tiempos de la regencia. Pero bueno, sabemos que el libro en realidad se escribió un poco tiempo después. En sus descripciones, el autor evoca mucho al pasado. No solamente por las costumbres, sino que también habla mucho de los cambios urbanos que ha habido en Londres. E incluso toca mucho acerca de la moda con que se vestían las personas. Pero siempre manteniendo un tono sarcástico, satírico e incluso podría decirse que de humor negro. Ya que los personajes que nos describe, los personajes que creó, a veces alcanzan unos niveles de vanidad muy oscuros. Unas actitudes muy marcadas por la avaricia, la mentira, el orgullo, el esnovismo, el interés, y así un sinfín de muy malas actitudes. Y por esta razón, cuando la novela por fin se publicó en el formato del libro, se le agregó un subtítulo que decía, Una novela sin héroe. Y de hecho lo podemos ver aquí, en esta edición te incluyen la portada original de la primera edición. Y aquí dice, A novel without a hero. Aquí se las dejo bien para que la puedan ver. Y bueno, les cuento ahora por qué de esto. El autor hace este hincapié para que entendamos que en su novela no hay un héroe, no hay un protagonista, ni hay como blancos y negros. Todos los personajes son retratados con sus defectos y sus virtudes. Ninguno sobresale moralmente. Y creo que esto le da un toque muy fuerte de realismo a la historia. Aunque el actuar y a veces los diálogos de los personajes se sientan un poquito teatrales. Les digo esto porque a lo largo de la novela hay un narrador que va aderezando bastante la historia, que va presentando a los personajes y que nos va dando sus opiniones acerca de lo que va pasando. Y esto hace que se sienta siempre un tono cómico que le da mucha frescura a lo que va pasando, a pesar de que nos van presentando cosas dramáticas. Creo que ahí se va equilibrando por la forma en que nos lo va mostrando el autor. Una cosa que también me sorprendió muchísimo de la novela fue que en una parte se tiene como telón, como escenario, la guerra con Napoleón en Bélgica para ser más exactos, la batalla de Waterloo. Y aunque el autor no entra en detalles tan específicos, pero sí te deja ver un poco del contexto y sobre todo también del sentir inglés en cuanto a la guerra con Francia. Y pues veremos también las consecuencias que tiene este conflicto bélico para las protagonistas. Me pareció muy interesante esta parte, como el autor entrelaza la historia con el drama que están viviendo estas mujeres, además de que le agrega pues obviamente este humor que ya les comenté y también unos giras argumentales que en todo momento te mantiene muy interesado. Otra cosa que también me gustó del libro es que sí, aunque tenemos estas dos mujeres que nos presenta el autor y que pues hacen cosas malas y también cosas buenas y bueno, creo que el autor muy fácilmente podría haber caído en una crítica muy fuerte a la figura femenina que hubiera centrado como su pluma solamente a criticar y criticar y juzgar a la mujer, pero no, sino que en realidad extiende esto a todos sus personajes. Vaya que a veces sí hay algunos comentarios misóginos o descripciones que dices, ok, pero bueno, es la edad victoriana y se entiende, ¿no? Pero bueno, no solamente lo hace con las mujeres, sino que agarra parejo con todos los personajes, retrata muy bien el comportamiento humano, por lo mismo también lo puede criticar de muy buena forma, tanto en mujeres como hombres, como pobres y ricos, o nacidos de alta y baja cuna, o sea, Zachary se burla de todo mundo. Y en esto, el último detalle de la cuna, del lugar en donde naciste, de la familia en que naciste, es algo que se tiene que tener muy en cuenta cuando se lee este tipo de novelas, porque es vital entender la importancia que tenía la jerarquía social dentro de la cultura inglesa, cómo era importante para las personas codearse con gente que tuviera que ver con la nobleza o personas importantes de nacimiento, ¿no? Y es que aunque uno fuera un burgues adinerado, o un mercader adinerado, o un profesionista igual con una gran fortuna, a veces eso no era suficiente, si no tenías este nacimiento, bueno, de una familia importante, ¿no? De un linaje importante. Y también, pues lo mismo, si venías de una clase pobre, de una familia pobre, una cosa era ser humilde, pero otra, bien distinta, era ser como Becky, una hija de una, bueno, mujer de la ópera, hija de artistas, así es que ya sabemos que las artistas mujeres de esa época eran tristemente casi consideradas como prostitutas. Y aunque era un juicio muy cruel, y aunque seguramente no todas las personas pensaban así, vaya que esto hacía muy difícil la vida de Becky. Por eso es que, pues ella desarrolla todo este sistema de estafas, y de hacer creer a la gente que, pues era una persona que no era en realidad, para poder salir adelante y que la sociedad la aceptara. Así que tenemos que tener todo esto en cuenta, para que entendamos, les digo, lo difícil que la tenía esta mujer, y por qué era tan rechazada de la buena sociedad. Porque, pues, su situación era una situación algo escandalosa. Y, pues, lo interesante del libro de Zachary, es que él te muestra toda esta jerarquía, pero se burla de ella. Se burla no solamente de los ricos, se burla de las personas de cada uno de los escalones. Y creo que esa es la razón por la que nos cuenta tanto de cada personaje secundario, para que entendamos el humor de sus palabras, o las situaciones tan ridículas en las que a veces se presentaban estos personajes, por, pues, toda esta importancia que se le daba, ¿no? Al nacimiento, al dinero, y todas estas características, pues, como muy superficiales. Y creo que, a lo mejor, si no estás acostumbrado a que, bueno, una novela se alargue demasiado, puede ser que creas que se extiende demasiado con algunos personajes, al contarnos su historia. Pero en lo personal, a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho saber, como, escarbar en la historia de cada uno, para entender mejor. Y solamente sí me pasó que en una ocasión, cuando estaba hablando de un personaje, de una familia que te empieza a nombrar, como, toda la historia familiar, y que veas como todo su linaje, medio me perdí un poquito, y me tuve que regresar, y volverlo a leer, y como que no me quedaba del todo claro. Pero ya también después estuve leyendo que Zachary comete algunos errores en su propia novela, o sea, desde el escrito original ya trae errores, en donde a veces no conectaba bien algunos cabos, o cambiaba algunos nombres de algunos personajes, porque tiene tantos personajes, y tantas relaciones familiares, que el mismo autor de repente se equivocaba. Entonces creo que atribuyo a esa confusión que tenía en ese momento, a uno de esos posibles errores. Pero la verdad fue algo así como momentáneo, simplemente continué con la lectura, y pues no fue gran problema, ¿no? No fue algo que no me dejara disfrutar del libro. Yo sé que el tamaño del libro se ve también muy imponente, porque son casi 900 páginas, pero créanme que vale muchísimo la pena el esfuerzo, y no se siente en ningún momento pesada la lectura. Al contrario, yo la sentí súper amena, y como les digo, muy divertida. Y esto yo no, en serio, no lo esperaba. Yo creía que me iba a encontrar con una novela más al estilo de Dickens, con un drama más emotivo. Que por cierto, se dice que William Thackeray era el segundo mejor escritor de su época, porque el primer lugar obviamente estaba reservado para Charles Dickens. Y es que, como saben, Dickens es el gran referente de la edad victoriana, es como el autor más conocido de esa época, además de que también fue muy prolífico, y que hay muchísimas novelas de él. Que yo no he tenido oportunidad de leer, solamente he leído dos libros de Dickens, pero sí es cierto, ¿no? O sea, sí, la verdad, creo que es un autor que refleja mucho como el sentir de esos días. Y también por los personajes que maneja, y todo esto, que también te presenta muchas cosas que tienen que ver con la pobreza, y la miseria que trajo, el cambio de la revolución industrial. Y yo como que esperaba más algo de ese estilo, ¿no? Algo más crudo y realista, y no sé, como que me iba a partir el corazón. Y sí, pasan un montón de cosas fuertes en el libro. Vemos la guerra, vemos esta batalla de Waterloo, y bueno, hay muchas pérdidas, pero no, o sea, el libro, a pesar de que nos presenta todo este drama, nunca pierde ese tono de humor. Y también yo tenía esta idea, sobre todo por el nombre, La Feria de las Vanidades, que siento que hace un poco como esta alusión a los pecados del hombre, y de hecho está el título también basado en un libro que se llama El Caminar del Peregrino. Ahorita no recuerdo muy bien, pero igual era un libro que se leía mucho en la edad pictoriana. Creo que también es mencionado este libro en Mujercitas. Estoy casi segura que es el mismo libro. Así que bueno, pues yo dije, se va a hablar mucho como de pues esta moral que se trataba de enaltecer en la edad victoriana, ¿no? Como estos valores que se buscaban tanto en esos días. Y sí, Zagri vaya que utilice este tema, vaya que toque el tema de los valores, de la moral y la la la, pero los utiliza para burlarse de ellos. Y bueno, satiriza por completo pues la vida de estas mujeres, no solamente de estas mujeres, de todos los personajes. Yo creí que me iba a enfrentar a un libro denso, pesado, difícil y que equivocada estaba. Además, por si no lo sabían, el autor también era ilustrador e hizo muchas imágenes para incluir en su libro. Trae bastantes imágenes esta edición. No sé si todas las ediciones traigan las ilustraciones de Zagri, pero bueno, yo no sabía que él también era ilustrador y me gustó que incluyeran todas las imágenes. Trae bastantes, bastantes ilustraciones y me gustaron porque hasta en la ilustración siento que el autor refleja bastante bien la personalidad, como esta porte de cada personaje y pues te los va presentando así a lo largo de la historia. Y también en algunos, algunas imágenes, ay miren, déjenles muestro esta otra que viene, vienen las dos amigas. Aquí está Amelia con Becky para que las conozcan y algunas de las ilustraciones también tienen algunas referencias y simbolismos que te explican ya en las notas porque pues por ejemplo yo que no conozco como la simbología y como el contexto tanto de esos días pues no termino de entender, ¿no? Por ejemplo, la importancia de los bigotes para el ejército y que bueno, no cualquier persona podía utilizar bigotes a menos de que fueras una persona que estuviera enrolada en el ejército, ¿no? Y esto también pues nos lo deja ver en las ilustraciones como todos estos detalles de la vestimenta. La mayoría de los personajes masculinos, jóvenes que vemos en este libro pues estaban enrolados en el ejército y pues siempre traían su uniforme o si no, pues los vemos ya con los vestidos a la moda y como también es parte también de estas vanidades de las que Zachary nos habla, ¿no? Entonces todo esto nos lo deja ver en las ilustraciones y me gustaron muchísimo pero también el libro viene muy bien anotado ya que como les digo utiliza algunas referencias que yo no termino de entender por el contexto porque pues yo con tanto tiempo después hay cosas que no terminamos de entender, ¿no? de costumbres o de referencias hacia personajes que también se mencionan personajes de la vida real que son mencionados en la historia y que también uno no conoce y que a lo mejor para la gente que leyó este libro en el momento en el que salió pues es ah, claro, fulanito es tal político o tal aristócrata o tal empresario y pues a nosotros leemos el nombre y no nos dice nada, ¿no? Así también como sucesos históricos trae muchísimas anotaciones también anotaciones del francés porque pues Becky al hablar francés y su mamá ser francesa como que toda la cultura francesa tiene que ver mucho con la historia porque pues vemos también la guerra con los franceses que Becky es francesa y bueno que viene de una familia francesa y que su mamá era francesa entonces como que también hay muchas palabras en este idioma y también vienen aquí traducidas o sea, esto la verdad sí me gustó bastante de la edición por todas las ilustraciones y las anotaciones y por eso creo que esta edición de Alba aunque sí es algo cara creo que vale la pena cada centavo porque además de que es un libro que te va a durar toda la vida con estas pastas duras que no se los he enseñado pero trae su camisa también y vean su portada igual que la camisa este yo la verdad lo estuve leyendo en la cama lo traía de aquí para allá y pues el libro me ha aguantado bastante bien y pues este detalle de las ilustraciones y las anotaciones la verdad adresan la lectura te hacen entender mejor cosas por las que a lo mejor tú hubieras quedado tantito o que hubieras tenido a lo mejor que investigar más en el libro para entender algún nombre les digo algún suceso histórico creo que ya aquí te lo dan muy bien este explicado y bueno creo que todos estos detalles hacen que disfrutemos pues la historia a otro nivel ahora hablemos de las adaptaciones yo de pequeña ya había visto la adaptación creo que es del 2004 una que es protagonizada por Ruth Wearspoon y bueno en esos tiempos a mí me había gustado bastante la película y de hecho ese fue mi primer acercamiento con esta historia tiene más de 15 años que yo había visto esa película y pues ahí fue que yo me había como interesado por la vida de Becky Sharp porque dije pobrecita ¿no? porque ese libro eso es lo malo de esa película hay que tener cuidado con esa adaptación porque en esa adaptación se aligera bastante la personalidad de Rebecca te hacen creer que es una víctima que es pues como que todas las cosas le salen mal le pasaron cosas malas y pues en realidad en el libro vemos que el autor nos dice que no que Becky tiene muy malas intenciones y que pues no es una persona muy buena a pesar de que ha sufrido mucho y que ha tenido una vida como huérfana y pobre pero pues también se ha aprovechado de bastantes personas entonces eso es lo malo de esa adaptación que digo me gusta es bastante llamativa visualmente y los vestuarios si están muy bonitos y está todo muy vistoso pero creo que también no son nada nada reales porque mezclan la moda de la regencia como con unos cuellos isabelinos y unos peinados muy extravagantes que no tienen nada que ver con la época y pues les digo o sea se ve muy bonita la película pero no transforman demasiado la historia creo que le quitan por completo la intención que buscaba el autor de no tener villanos y heroínas que creo que eso es lo que hace un poco esa película como pues hacer una historia más simple más como de blanco y negro como de buenos y malos y pues eso no es el punto de esta historia ¿no? lo que sí me gustó es ver a Romola Garay en el papel de Amelia que si no lo ubican es también quien hizo de Emma en una serie de la BBC y es mi favorita que ha estado en este papel y me gustó también bastante en esta película y Reese Witherspoon como que más o menos me gustaba cuando le hace de buena pero cuando se pone a llorar y así como que no le creo pero sí eso es lo malo de esta adaptación digo cuando estaba chica y no había leído el libro me gustaba bastante pero ahora con el libro leído digo no para nada como adaptación creo que sea la mejor también vi otra adaptación que es muchísimo más reciente es del 2018 esta la hicieron las personas de ITV y también fue distribuida me parece que por Amazon por lo menos en otros países porque aquí en México no es Time Prime y esta sí que me gustó mucho a pesar de que en algunos momentos utiliza música moderna en los primeros capítulos esto me sacó un poco de onda pero ya después me empezó a gustar que le dieran como este toque más contemporáneo lo que sí es que hay algunos paisajes digitales que se ven como muy obvios se ven muy falsos que hace que te saquen un poco como de el mood como de época pero de ahí en fuera me gustó muchísimo me gustó porque hay este toque de drama pero se mantiene el ritmo del humor de la sátira también me gusta mucho como se introduce a cada capítulo solamente son 7 capítulos y en cada antes de que empiece cada uno cuando se hace la recapitulación de lo que pasó en los otros episodios se pone al narrador que es un actor haciéndole de William Zachary contándote como lo que lo que han pasado en los otros episodios y tiene una frase ahí que me encanta que ahorita no la recuerdo pero se las voy a dejar aquí abajo me parece una frase que describe muy bien como lo que pasa con los protagonistas en este libro y también las escenas de la guerra me impactaron bastante se ve que sí tenían pues como algo de presupuesto para todo esto de los vestuarios y como la ambientación además de que también está Johnny Flynn haciéndole del Capitán Dobbin que es un personaje que no les he comentado pero que también es muy importante para la historia pues me encanta me encanta no es para nada como yo me hubiera imaginado este personaje de hecho Johnny Flynn está algo chaparro para hacerle del Capitán Dobbin pero sí me la creo me gusta tiene el carisma hasta hizo que me enamorara más del personaje y pues creo que como por todos estos detallitos sí es una muy buena adaptación al final siento que ya está como un poquito más apresurado lo tuvieron que simplificar pero no como en la otra adaptación de Dress Witherspoon para nada o sea es muy leve el cambio así que yo les recomiendo mucho esta adaptación es muy nueva yo la verdad ni siquiera la ubicaba nunca la había visto hasta que estuve investigando acerca de qué películas ver para contarles aquí y pues me salió esta y estuvo súper bien sé que también hay una adaptación de la BBC de 1998 pero pues ya no me me dio tiempo de verla esa serie pero si alguien ya la ha visto por favor cuénteme en los comentarios si vale la pena o no para ver si le doy una checada después y pues ya para cerrar les digo que el libro me gustó muchísimo se va a convertir yo creo que en uno de mis clásicos favoritos yo sé que digo esto muy seguido pero es que últimamente he leído cada librazo y creo que de hecho por ahí he leído que es de los favoritos de los ingleses cuando han hecho encuestas de cuál es el mejor libro inglés o el libro favorito de estos ciudadanos de este país este es uno de los libros que encabeza a las listas y yo no lo veía porque creo que aquí en México no conocemos tanto a William Zachary ni a su trabajo creo que Deacon sí que lo manejamos y vemos muchas ediciones en librerías y todo pero creo que William Zachary aquí está como muy perdido y pues bueno quiero contarles que en serio vale mucho la pena que me gustaría que ustedes también le den la oportunidad a este libro y que me cuenten que tanto les deja esta historia a mí la verdad mi personaje favorito es Becky y yo sé que sí que es muy mala que a veces puede llegar a ser muy perversa pero me gusta que su inteligencia hace que utilice todo a su favor que no importe la situación en la que esté ella ve como salir de ahí y sacar provecho de todo por el otro lado mi historia de amor favorita en la novela obviamente es la de Amelia ahorita a lo mejor no van a entender nada de lo que les digo porque no han leído el libro pero cuando lo lean ya me estarán contando porque su historia de amor me hizo suspirar pero también hizo que me jaldara los pelos de desesperación porque las cosas no salían como yo quería y por lo que ven esta novela lo tiene todo romance traición la vida elegante pero también la vida en la pobreza desdichas guerras napoleónicas adulterio y veremos de todo con esta historia y se disfruta bastante este camino por la feria de las vanidades y ya con eso termino la reseña de este libro que como me ha gustado en serio tengo ganas incluso de volverlo a leer así con lo grande que está no quería que se acabara disfruté cada una de las páginas la edición me encantó estoy enamorada de esta edición de Alba no saben cuánto tiempo esperé para poderla tener y leerla con la edición que yo quería y bueno sé que hay muchas personas por allá que ya esperaban esta reseña para saber si se van a poner con el libro o no y bueno espero que todo esto les sirva para decidirse y bueno ya con eso ahora sí cierro el video de hoy espero que les haya gustado si fue así recuerden darle un like a este video y compartirlo también para que más personas se puedan unir a esta comunidad y si no también te puedes suscribir al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video también por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video